En Chimichagua fueron incautadas 23 unidades de sangre en un operativo de la Policía Nacional gracias a información proporcionada por la comunidad. El compromiso institucional del gobierno lo hacemos mejor. El gobierno que ha venido trabajando de manera articulada con la Policía Nacional y lo importante es la articulación entre la Secretaría de Salud del Departamento y la Secretaría de Gobierno del Departamento del Cesar. La colaboración de la comunidad, informar. Hicimos lo primero, un seguimiento en los barrios de Valledupar que nos llegó la información por parte de la doctora Erika y fuimos a hacer el seguimiento con la policía y las personas se fueron para Chimichagua. Allá fuimos a capturarla por un procedimiento ilegal que se estaban haciendo en el Departamento del Cesar. Seguiremos nosotros recibiendo la información por parte de la comunidad, las líneas 1, 2, 3, a la Secretaría de Salud del Departamento, a la Secretaría de Gobierno del Departamento del Cesar. Se pueden comunicar esta información que nosotros estaremos reaccionando para hacer las capturas necesarias. ¿Cuál era la finalidad que tenían estos bandidos con esta sangre? Trasladarla al Departamento del Atlántico, llevarse la sangre del Departamento del Cesar para el Departamento del Atlántico sin estar autorizado por la máxima autoridad del salud del departamento que es la doctora Erika Maestro. Gracias a la curiosidad y a la duda de un ciudadano que vio esta captación ilegal de sangre, procedió a llamar a nuestra Secretaría de Salud Departamental, la cual confirmó que esas personas no están autorizadas. Inmediatamente se informaba a la policía donde nos trasladamos al lugar del municipio de Chimichagua, donde en el parque principal venían realizando la captación de esta sangre, por lo cual procedimos inmediatamente a incautar estas pintas y ponerlas a disposición de la Secretaría Departamental. Vuelvo y reitero, estas personas venían sin los requisitos mínimos, teniendo en cuenta que tienen que tener un permiso nacional para poder venir a captar sangre a nuestro departamento. Por ello es que se proceda a la incautación e inmediatamente iniciar el proceso administrativo con las personas que lo venían realizando. Cabe de anotar que esta sangre es puesta a disposición. ¿Por qué? Porque la mala manipulación o la manipulación ilegal puede adquirir inmediatamente, de acuerdo a nuestra epidemióloga, poder contraer enfermedades futuras a los posibles receptores de esta sangre que iba a ser donada. Nosotros en el departamento del Cesar tenemos tres centros autorizados para la captación de sangre. Si algún hemocentro de otro departamento quisiera venir acá, lo primero que debe hacer es solicitar una autorización. Esa autorización se la entregamos nosotros acá en la Secretaría de Salud. Lo que pasó es que este hemocentro de Barranquilla no pidió la autorización, estaban captando y como decía el epidemióloga, no conocemos cuál es el proceso, no conocemos la seguridad. Aquí lo que prima es la seguridad del paciente. Entonces no podemos permitir que eso siga pasando en el departamento del Cesar.